Tenemos un tremendo invitado presencial que está en el estudio. Eso no es un efecto especial de computadores, sino una persona física real que tenemos acá, Ariel León, que es un asesor de la convención constituyente, una persona que está trabajando con la comunidad quechua y con otras comunidades del norte que están muy afectadas por el desarrollo del litio, por la intervención en los salares, y es la persona que metió el recurso de protección, ¿no es cierto?, que logró frenar el proceso de licitación que quiso hacer Sebastián Piñera entre gallos y medianoche, eso de tratar de dificultar el próximo gobierno vendiendo el país antes de que asuma el comunismo. ¿Qué vamos a hacer si tenemos que entregar el país a la izquierda? Vamos a dejar un país vendido y en ruinas. Y acá tenemos a Ariel para explicar cómo está ayudando a frenar estos triquinuelas del gobierno de Piñera. Bueno, ¿cómo estás, Ariel? Bien, puchado. Guadalcuna, Guadalcuna. Muchas gracias por recibirnos acá en la voz de los que sobran. Muchas gracias a Hassan, las personas que nos están escuchando, los panelistas, muchas gracias a todos. Sí, efectivamente, nosotros presentamos un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Copiapó para efectos de anular la licitación completa por la ausencia de un trámite esencial, que es manifestación de un derecho humano, que es el derecho a la consulta indígena, que está reconocido en los tratados internacionales. Básicamente... Ah, eso es el acuerdo OIT 169. El 169 y otros tratados más, la declaración de pueblos indígenas de Naciones Unidas, entre otros instrumentos que reconocen ese derecho para evitar cocina legislativa y cocina administrativa. Básicamente, los pueblos originarios hemos sido destinatarios de legislación que se realiza por burócratas desde la capital, sin ningún tipo de consideración en la realidad de los pueblos. Y en ese sentido, nosotros hemos dicho, aquí hay un acto administrativo, una carpeta administrativa en la cual se juegan nuestros huesos y también el futuro de Chile, no solamente los pueblos originarios, también el del pueblo de Chile, porque son recursos naturales, entre comillas, estratégicos, que están involucrados ahí y que los están licitando en un proceso bastante cuestionado, no solo por nosotros, sino que también por expertos, economistas, ambientalistas y actores políticos también, porque, como lo señalaste tú, se hizo entre gallas de medianoche de manera muy arbitraria y, a nuestro juicio, de manera ilegal e inconstitucional, lo cual fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Copiapó preliminarmente. Logramos la suspensión, pero nosotros vamos por la anulación del proceso. Ya, entonces, la primera pregunta es, ¿ustedes lograron eso? Que, tengo que admitir, nadie estaba esperando este resultado, que al final la idea era, de parte incluso yo tengo entendido los equipos de mi idea, del gobierno entrante, de Gabriel Boric, que era imparable el proceso. Y ahora, no han logrado pararlo exactamente, pero por lo menos han logrado generar una pausa en ese proceso supuestamente imparable. ¿Cómo esperan, cómo ven el futuro, cómo ven la posibilidad de seguir con esa línea, de pedir como la anulidad total de esto y una segunda versión de esa licitación en mejores condiciones? Mira, primero agradecer también a Nancy Piñones Ormazaba, el presidente de la comunidad Elba San Gineguara, la hermana Ercilla Rey Altamirano, presidente de la comunidad Coya Payote, de Copiapó, la hermana Verónica Enrique Antimanqui, del Trabón de Paiyaco, el hermano Rafael Tukitepano, del pueblo Rapanui, el hermano Esteban Araya Toroco, presidente de los agricultores Lailay de Calama, que junto conmigo presentamos el recurso, en favor de todos los indígenas que viven en salares, y en lo particular en favor de la comunidad Coya Payote, que vive en el salar de Maricunga. Nosotros lo que creemos es que el litio, evidentemente, siempre, todas las riquezas están en nuestros territorios, todas las riquezas están en territorios indígenas, y esa es la razón por la cual los pueblos originarios hemos sido vistos como un estorbo para el desarrollo de Chile. Y el desarrollo de Chile solamente se explica con el sacrificio de los pueblos originarios, con nuestro holocausto. Donde viven los pueblos originarios hay minería, hay agua, hay pesca, recursos de todo tipo, litio, oro, cobre, etc. Y bueno, lamentablemente, si eso es así, nosotros no podemos seguir permitiendo que los pueblos originarios nos extingamos para que Chile se siga desarrollando. Lo que queremos nosotros son tres condiciones. O sea, mira, antes de eso, los pueblos originarios no somos necesariamente anti-minería. Claro. Porque está dentro de nuestros patrones culturales la minería. Los hermanos practican pirquinería en el norte, y todos los pueblos originarios manejamos oro, manejamos plata, cobre, para efectos de prácticas culturales, orfebrería, también para comercio. No hacemos, nunca hemos hecho y no lo vamos a hacer. Extracción como lo hacen las transnacionales, no vamos a hacer extractivismo, no lo hacemos y no lo vamos a hacer. Porque eso tampoco es llegar y extraer mineral. Nosotros sabemos hacerlo a la usanza tradicional. Y hay lugares que no podemos explotar, porque espiritualmente no se puede, lo cual es muy difícil de conseguir para el chileno normal y para las transnacionales menos todavía, y para el Estado también. Y desde esa perspectiva, nosotros entendemos también de que la correlación de fuerza que tenemos los pueblos originarios es poca. Tenemos poco poder. Entonces sabemos que el litio se va a extraer sí o sí. Los que están interesados en el litio, que son grandes potencias y empresas bastante grandes, no les interesa el país que domine esos territorios, no les interesamos nosotros, son capaces de matarnos o lo que sea, digamos, hacernos cualquier daño para efectos de extraer el litio. Nosotros entendemos eso. Lo que pedimos son tres condiciones. Uno, que se haga, si se hace, se haga sin destruir los salares. Los salares para nosotros son importantes como fuentes de agua, pero también como lugares ceremoniales. La gente que conoce de cosas espirituales sabe lo que se puede hacer en los salares. Los salares son importantes espiritualmente para nosotros. Segundo, que se garantice que no nos van a destruir. Porque cuando tú lo que haces es interrumpir las rutas de transhumancia, secar el agua, destruir los lugares, nos destruyes a nosotros, que somos los que usamos ese lugar como fuente de agua, como lugar para práctica de transhumancia, de ganadería, de agricultura. Ahora, destruyes la cuenca completa en ese lugar, el salar de Maricunga, por ejemplo, o el salar de Coipas en Tarapacá, o el salar de Atacama. El salar de Maricunga en el interior de Copiapó. Está el Parque Nacional Neodotras, cruza el lado, la nabuna del Negro Francisco. Esas son las aguas que surten a Copiapó. Están todas depredadas por la minería en un contexto de cambio climático, con decretos de emergencia hídrica vigente. Y dale chupando agua, sin usar tecnología que garantice reinección apropiada, que no se seque el salar. Nosotros conversamos con Gonzalo Gutiérrez, profesor de la Chile, doctorado en física. Y parte de la comisión de litio que hizo Michel Bachelet precisamente para investigar eso. Y que cerró Piñera, esa comisión señalaba que los salares chilenos, particularmente los salarios de Maricunga, son salares altamente vulnerables. Y las tres, cuatro empresas que están autorizadas, Frafra, Ponce Leroux, Martín Borda y Codelco, puros muñecos, no garantizan una extracción sustentable. Y la tercera condición que pedimos es recursos y compensaciones para el pueblo de Chile y también para los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque, mira, no solamente los impuestos y demás, porque se los chupa el Estado, se los roba, finalmente no llega nada a los pueblos originarios, no dejan ni una pala. Y la idea es que si se extrae, hacerlo de manera sustentable sin destruirnos y que quede algo para la comunidad. Son estándares internacionales. Mira, esto se practica en Canadá, se practica en Estados Unidos, en Australia. Esto no es Chilesuela, no queremos Gulag, no queremos Sobe. Es lo que nos cansamos de decir en la convención. Yo, como asesor en la convención, converso con todos. Además, fui asesor del vicepresidente del Senado en alguna época en mi vida. No me resto, digamos, de conversar con todos los sectores políticos. Les decimos, nosotros no queremos Gulag, no queremos Sobe. Queremos justicia, queremos respeto y queremos seguir viviendo como pueblo originario. Lo que sí me extraña, y ahí un recado para el compañero Diego Pardo y para el compañero Krach, que son del Frente Amplio, yo también soy Frente Amplio, no me resto de participación política, yo soy Frente Amplio, soy del Partido Comune, soy, en este instante, aún, creo, consejero metropolitano. Bueno, decirles, claro, o sea, échenle un mejor ojo a estos proyectos. No es posible que los pueblos originarios nos hayamos tenido que dar la cara por Chile frenando este proceso. Y creemos que la frenada que le pegamos es muy necesaria. Es necesario darse una pausa para pensar el tema del litio. Porque aquí no solamente está en juego el pueblo de Chile, también está en juego la supervivencia de nosotros como pueblo originario. Qué interesante lo que plantea Ariel. Efectivamente, lo que se está peleando desde tu punto de vista es la supervivencia de las comunidades, pero desde un punto de vista muy razonable, que al final hay contratos privados que se van a firmar para la extracción de litio, pero en condiciones distintas. Condiciones que da una indemnización decente a las comunidades y que también resguarda sus lugares sagrados, asegura una extracción sustentable mineral. Todas esas cosas que brillan por su ausencia en los contratos que están negociando entre gallos y medianoche a este gobierno. Entonces, yo creo que Rodrigo tiene una pregunta al respecto. ¿Rodrigo? Sí, claro. Claro que sí. Yo estoy de acuerdo en todo lo que están planteando ustedes, lo que dice también Ariel. Creo que es lo razonable. Si vamos a hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Ahora, también hay que escuchar los contrarongumentos. Entonces, yo leía al ministro Yuvet y el Santiago hoy acá no se ha hecho en la consulta indígena porque esta licitación no tiene un punto de extracción. Todavía no está claro, vamos a sacarlo desde este salar, vamos a ir a este lugar, entonces no sabemos a qué comunidad indígena puede afectar y por eso no hemos hecho en la consulta. ¿Qué grado de verosimilitud tiene ese argumento del ministro y qué peso podría tener en una eventual apelación? ¿Con qué razonamiento ustedes van a contraargumentar seguramente lo que ven ahora? Te agradezco la pregunta, Rodrigo. Mirá, un gran saludo, compañero, aquí a la distancia. Por favor. Mira, este tema de que la licitación no tiene lugar específico, nosotros creemos que fue un ardid, así lo han confirmado también desde el Ministerio de Minería, contacto tenemos en todos lados, somos indígenas, pero no arrastramos la bolsa del pan, estamos bien contactados, nos señalaron que era justamente un ardid para efectos de no consultar. Ardid al cual ya estamos acostumbrados, generalmente los proyectos de ley borran la palabra indígena, nos pasó con la ley de cambio climático, nos pasó con la reforma al código de agua, borraron la palabra indígena para no consultar, cuando las normas igual nos afectan. En este caso, en particular, el argumento del Ministro Juan Carlos Llobet es falaz, porque justamente uno de los que se ganó la licitación fue el Grupo Arasuri. Y el Grupo Arasuri es una de las empresas que tiene autorización para extracción de litio en el Salar de Maricunga. Por lo tanto, tiene sitio, el litio se encuentra siempre en salares andinos. Pero eso es otra licitación, ¿no? No, no, no. Es una extracción ya autorizada al Grupo Arasuri, ya autorizada por la autoridad ambiental, por la autoridad ambiental. Y el Grupo Arasuri además ganó la licitación. O sea, tiene doble autorización. Ganó la licitación y además tiene autorización ambiental Pactair, en el Salar de Maricunga. Por lo tanto, no puede decir... Ah, entonces ellos estaban esperando ese segundo permiso para poder avanzar. Así es, así es. Tiene la licitación y además la autorización ambiental. Y están interesados en varios salarios. En todo... A ver, hay litio solo en salares andinos. Y en todos los salarios andinos hay pueblos originarios. Entonces, no pueden decir esto no tiene lugar. Porque los depósitos de litio tienen lugar. Y las concesiones mineras para extraer litio y los contratos empresariales de operación tienen lugar. Por lo tanto, nosotros, ¿qué hicimos? Demandamos en la Corte de Apelaciones Santiago, porque ahí se hizo... Acá se firmaron, digamos, los decretos y demás. Pero también demandamos en la Corte de Apelaciones Copiapó, porque ahí está el Salar de Maricunga. Y ahí teníamos el contacto de la hermana Ercilia Araya Altamirano, que es la presidenta de la comunidad de Payote. Y teníamos el informe que acreditaba la propiedad ancestral de la comunidad respecto al Salar de Maricunga. Y ahí coincidía todo. Y la fuerza de nuestro argumento... Nosotros creemos que, claro, la Corte de Apelaciones de Copiapó fue muy valiente, pero también está la contundencia de nuestro argumento. Presentamos los informes de Territorial Ambiental, presentamos que había un locus ahí, había un sitio específico donde se extraía el hito y había un pueblo originario y que iba a ser afectado por esta licitación. ¿Qué es lo que hace, básicamente, esta licitación? Imponer minería en territorios indígenas. Nosotros decimos, no solo basta la consulta a medio ambiente, tiene que haber una consulta previa, inclusive, a la de medio ambiente, que es la que impone minería a través de este tipo de licitaciones. Ojo, nosotros ya le ganamos al Ministro Jové el año pasado. Ese recurso de protección también lo redacté yo, lo pueden ver en Interferencias, se ponen Ariel León, Juan Carlos Jové, le ganamos, por vulneración de la consulta indígena, vi ministro de Minería y Energía en el Alto Bio Bio, un recurso de protección que lo presentamos en favor de Once Love Mapuche, por vulneración de consulta indígena, le ganamos en la Corte Suprema al Ministro Jové, esperamos ganar nuevamente ahora. Ya, muy interesante, Ariel. Voy a leer algunos comentarios, porque te tiran pura buena onda en redes sociales. Desde el Facebook, el Pato Pereira dice qué preciso invitado para hablar del tema. Te manda aplausos. También en Facebook, Eugenio Aldunate dice el litio es de todos los chilenos y no de las mineras. En el YouTube, Gloria Galvez dice qué fuerte la visión que expresa Ariel, pero qué gran verdad. Las mayores riquezas de la tierra están dentro de las comunidades indígenas y es por eso su persecución. Y Pablo Vélez dice la extracción de litio usa muchísima agua, ni idea cómo lo harán en el desierto. También en YouTube, Olena dice agradecida con Ariel y la comunidad indígena que cuida y lucha por el medio ambiente quizás como estaríamos quizás como estaríamos sin su esfuerzo y sacrificio. Apoyaremos por nuestra parte la lucha. Muy bien. Es muy interesante todo lo que cuenta Ariel, más allá del tema específico con el grupo de Rasuris que ya, por lo que tengo entendido, entonces, con esta licitación en realidad están pudiendo hacer una extracción que antes no podían en un sitio específico, pero uno podría decir en un sentido amplio, ojo, que acá el litio está en salarios, en todas partes hay comunidades indígenas aledañas, entonces, no es posible extracción de litio en ninguna parte sin afectar a una comunidad indígena y por ende corresponde la pregunta a esas comunidades que está en consonancia con el tratado de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en su convenio 169. Ahora, quiero preguntarte en más detalle sobre esto, porque la consulta indígena del convenio 169 es algo que siempre se habla cuando discutimos el tema de desarrollo productivo o de extracción en comunidades indígenas y nunca toman en cuenta eso, es una de las convenciones que más ignoran. Tengo dos preguntas porque al final yo creo que no hay mecanismos para obligar a los gobiernos a hacer eso y termina siendo una cuestión simbólica muchas veces. Entonces, dos preguntas que tengo. Primero, ¿cómo podemos evitar que sea completamente simbólica? ¿Ves la posibilidad de realmente tomar esta idea en serio a la hora de evaluar los proyectos de extracción? Y segunda pregunta, dentro de eso que sabemos que ha habido diferencias acerca de cómo se hace en consulta indígena en general, de hecho, tuvimos con las comunidades mapuches dos visiones muy diferentes, una de la Machilinconá, otra de Rosacatridé, otro grupo, y no se entiende muy bien, más allá de las personalidades, digamos, ¿cuáles son las diferencias jurídicas entre esas dos versiones de la consulta indígena? Entonces, si queremos avanzar con eso, quiero entender las dos versiones y cuál, según tú, es la mejor forma de realmente hacer que las comunidades indígenas estén siendo tomadas en cuenta. ¿Tú te refieres a la convención? ¿En la convención? Sí, bueno, en la convención constitucional también había una disputa en relación al tema de la consulta, no solamente hay disputa de cómo hacerla entre los distintos ministerios y los distintos actores políticos, en la convención también hay que reconocerlo, digamos, hay dos sectores que están enfrentados al respecto. Y esos sectores de pueblos originarios, la división, yo diría que es jurídica y también es de impresión. Yo no dudo de la buena fe de ninguno de los actores que están comprometidos en ello, sino que son diferencias de visiones y de estrategia. Muchas veces dicen las personas, oye, ¿por qué los pueblos originarios están desunidos? Nosotros preguntamos, bueno, el pueblo de Chile también tiene distintos partidos políticos, distintas religiones, distintas visiones, distintos sectores. Nosotros somos naciones y por ende no necesariamente tenemos la misma opinión. En ese sentido, valorando la opinión de cada uno de ellos, de cada uno de estos sectores, claro, un sector opina de que la consulta debería ser un procedimiento un tanto más controlado, sometido a un documento base que es único, que debería ser acompañado de determinadas fichas que supuestamente, según estos hermanos, facilitan el proceso. ¿Qué tipo de ficha, perdón? Una ficha para sistematizar el levantamiento de información y facilitar así el acuerdo entre los pueblos originarios y la Convención Constitucional. Y el otro grupo plantea de que debería haber una consulta indígena más flexible, quizás no sometida a formatos únicos, que hay pluralismo jurídico y diferencias culturales en los pueblos originarios que permitirían que la consulta se realizara no necesariamente ajustada a un único documento base, sino que a documentos base ad hoc, específicos para cada pueblo, aceptando sus preferencias culturales. Yo soy más de la segunda opinión, no desprecio ni quiero hablar mal de los hermanos del otro sector, pero estoy más cercano evidentemente a la segunda opinión, de que la consulta indígena debería ser un instrumento más flexible, porque hay diferencias culturales, hay hermanos, hay comunidades que van a llegar con sus propias opiniones, con su propio documento base, con su propio procedimiento, y es natural que sea así, porque, mira, los pueblos originarios todos somos distintos, muchas veces es como cuando llega, no sé, es el típico prejuicio, llega un extranjero medio ignorante y cree que de México para abajo todos somos iguales, no los chilenos, los mexicanos, son todos iguales, y no somos todos iguales, y entre los pueblos originarios se da la misma diferencia, no somos todos iguales, sin perjuicio que tenemos estructuras religiosas, espirituales, culturales, económicas, que pueden ser similares, no somos iguales, y en ese sentido la consulta debería ser un instrumento más flexible para adecuarse a esas diferencias culturales. Pero esa diferencia filosófica de visión se da en todo tipo de consultas, indígenas supongo, cuando hablan del documento base único es para facilitar lo vinculante del proceso, pregunto, como esta idea que lo que sale de esa consulta indígena tiene algún efecto que es más fácil para usar en los efectos de las decisiones que toma la autoridad arriba. Sí, sí, claro, el peligro, claro, si no tienes un documento muy bien sistematizado, final, evidentemente se puede dar lugar a una dificultad del diálogo con la convención, pero el riesgo es estandarizar la consulta y convertirla básicamente en una encuesta o en un papel o una ficha que se llena. Por el otro lado, el peligro también es desorganizarlo todo, ¿no? Son peligros que tenemos que enfrentar, cada opción tiene peligros en sí mismo que vamos a tener que enfrentar, muy interesante, estamos finalmente entendiendo porque costó mucho aclarar las diferencias más jurídicas. Creo que Rodrigo tiene una pregunta para cerrar. Sí, sí, claro, lo que pasa, Ariel, es que yo creo que durante mucho tiempo se tuvo una sobrevalorización de los consensos que son importantes, pero yo creo que se tenía miedo a la diferencia y por eso se pasaba por encima de los pueblos originarios y de sus opiniones y de las propias incordios que pudieron haber dentro de ellos. Pero hoy día estamos en otro fiel. Yo creo que es muy importante lo que tú has hecho en ese contexto. Yo no le tengo miedo al desacuerdo ni a la diferencia, pero tenemos que entender, y esto es un cambio también de paradigma, que hoy día en el aprovechamiento de los recursos naturales y en todas las materias que tienen que ver con la calidad de vida alterada de quienes viven en las comunidades, el desarrollo va a ser. Con esas comunidades eso no será. Ya nadie va a imponer una maquinaria acá y nadie va a pasar por encima de las opiniones del resto y menos de los pueblos originarios. Creo que esa idea debe quedar muy bien instalada y debe haber un punto nuevo a partir desde ahora en todo lo que viene independientemente de lo que esté en juego. Porque acá uno además se dice, no sé, acá hay mucha plata de por medio. Mientras nosotros discutimos, Perú está ya extrayendo líquido y Bolivia lo está vendiendo. Pero, ojo, hay dos maneras de hacer las cosas. Bien o mal. Y bien es con la gente. ¿Será con la gente o no será él? Gracias, gracias por tu palabra, Rodrigo. Exactamente eso es lo que buscamos. Mira, no hay que tenerle miedo al pluralismo jurídico. Yo siento que los pueblos originarios tienen cada uno su propia realidad. Nosotros no somos igual a los mapuches sin perjuicio que son nuestros hermanos. Tenemos diferencias. Es normal, es natural que ello ocurra. Y los apoyamos, evidentemente, en toda su lucha ancestral que ellos libran porque son también nuestros derechos los que están en juego, no solamente los de ellos. Todos los pueblos originarios tenemos los mismos derechos. El pueblo Rapanui que da también muchas luchas. Nosotros estamos dando nuestra lucha particular. Creemos que lo estamos dando de buena forma, de buena fe. Lo hemos hecho de manera transparente. No estamos diciendo no queremos minería, váyanse de aquí. No estamos en un discurso de esa naturaleza. Esperamos que se haga con respeto. Esperamos que todos los sectores que viven en el territorio y que cohabitamos en el territorio de Chile, particularmente nosotros que creemos en la plurinacionalidad, que creemos que somos naciones, merecemos respeto. Respeto entre naciones. Respeto plurinacional. Y en ese sentido estamos luchando no temerle a la diferencia. Chile no tiene un puro pueblo, no tiene una pura cultura, no tiene una pura lengua, no tiene una pura religión. Esa es una visión que está cada vez más en decadencia. Muchas gracias, Ariel. Tenemos unos comentarios más bien interesantes en YouTube, Olena, agradecida con Ariel y la comunidad indígena que cuida y lucha por el medioambiente, quizás como estaríamos sin su esfuerzo y sacrificio. Apoyaremos por nuestra parte la lucha. También Bruno Leiva, gracias compañero Ariel por parar el saqueo de los poderosos. Gloria Galvez, también te manda corazones. Rosángel Vargas, gracias Ariel por tu claridad y compromiso. Y Augustina León dice, seco papi, orgullosa de todo lo que has logrado y te manda cordoncito tu hija. Un besito para mi hija, para mis hijos. Estoy muy orgulloso de ello. Mi hija acaba de entrar a la enfermería de la católica. Ah, qué bueno. Es que muy contento también. Ah, y quiero aprovechar de pasar el aviso porque por Instagram también se nos advierten cosas y lo agradecemos. No nos queremos morir, ni yo, ni mi familia, ni los que demandamos. Nadie se quiere suicidar si nos pasa algo. Ah, tristemente me ha calado. No somos nosotros. Estamos felices, estamos contentos. Lo hacemos con todo el cariño. Tenemos vías normales. señor, a hijo. Así que, ojo. Con esas amenazas, sí, tristemente Latinoamérica es el continente donde los defensores y las defensores del medio ambiente tienen esa triste costumbre de suicidarse y esta alta preocupación. Entonces, por supuesto, se agradece así todo el esfuerzo para frenar los triquinuelas del gobierno de Piñera y esa visión extractivista que solo busca lucrar, sacar recursos naturales sin pensar en cómo consolidamos una economía más diversa y también una sociedad más próspera y feliz tanto para Chile como para las comunidades indígenas directamente afectadas. Entonces, muchísimas gracias Ariel por tu lucha y por venir acá a conversar con nosotros en La Voz de los que Sobran. Gracias a ti, Aclán, Rodrigo y a La Voz de los que Sobran. Aprovecho de dar el aviso que pronto, esperemos, va a estar aprobado el proyecto de ley que me tocó redactar junto a la Corporación Selignam Chile para el reconocimiento del pueblo Selignam. Ya fue aprobado por la Cámara de Diputados, está en el Senado. Así que ahí les vamos a dar el aviso cuando eso ocurra. Muy bien, muchas gracias Ariel. Gracias.